El negro de la chorrera, Elio Isprua, Elio Raquelita, es la reina, décimas, y ya por Dios en vivo. Gracias, gracias. Ay, mi vida, moreno del alma mía, guitarrita compañera. Llegó el gallino picao, por acá nueva esperanza, y yo tengo la confianza con mi verso improvisado. A los ojos le he cantado, la gente del barrancón, y me lleno de emoción, si la fiesta continúa, y aploma, Elio Isprua, en el nuevo revolcón. Y hoy pareces una sirena, pareces una sirena, y desde tu nasalicio, ahora que haces ejercicio, se está poniendo más buena. Yo creo que vales la pena, yo creo que vales la pena, y la décima centabla, que la rima ahora me habla. Yo quiero decirte así, si tú me dices que sí, nos vamos para las tablas. Eso te pude escuchar, eso te pude escuchar, te lo digo por aquí, y para decirte sí, te lo tienes que ganar. Porque puedo improvisar, y en eso me entretengo, estas rimas les estengo, ante un público bonito, muy segura que el negrito, no aguanta lo que yo tengo. Yo me lo voy a ganar, yo me lo voy a ganar, lo digo con sano juicio, quizás sea un sacrificio, que yo lo voy a lograr. Cante que voy a cantar, escuche salome y grito, sabes que soy morenito, sigamos con los peldaños, si Dios quiere el otro año, volvemos con un chombito. Que bonito está el concierto, que bonito está el concierto, a que me escuche te invito, volvemos con un chombito, estás soñando despierto. Así le digo por cierto, así le digo por cierto, porque he cantado con fe, este verso le diré, demostrando mi saber, tú no aguantas el poder de una hembra de cocle. Esa hembra cocle sana, esa hembra cocle sana, una hembra muy hermosa, una hembra muy furiosa, quiero quitarle las ganas. Soy de tierra chorrerana, soy de sierra chorrerana, a mí nadie me disgusta, aparte que no me asusta. Escucha, yo no soy flojo y se te noto en los ojos que este negrito te gusta. Ay, mi vida, que este negrito te gusta me ha dicho en la tarima, y escucharte esa rima para nada me disgusta. Soy una chica robusta, soy una chica robusta, que tiene improvisación, y me lleno de emoción, a la hora de improvisar, aquí tú vas a llorar, en el nuevo revolcón. En el nuevo revolcón, en esto de improvisar, aquí yo voy a llorar, tú lloras en mi colchón. Yo tengo improvisación, son tantas rimas que canto, auténtico me levanto, escuche estos abrojos, compadrito Nelson Ojo, no pasará del encanto. Ay, mi vida, por las mañanitas, por las madrugadas, y ese morenito no me ha contestado nada. Ya déjate de grandeza, ya déjate de grandeza, por acá en el revolcón, que lloro en el colchón, y será de la tristeza. No me vengas con bajeza, no me vengas con bajeza, no me vengas con bajeza, porque quieres discutir, siguiendo ese porvenir, ese verso yo te canto, pa' qué pasar al encanto, si solo vas a dormir. Soy un negro condenado, soy un negro condenado, la gente sabe mi rima, cuando estoy en la tarima, yo me encuentro entusiasmado. Ay, Dios mío, aquí yo he llegado, estoy con tantas paradojas, que la decima recoja. Está tan lleno el jardín, a mí me gusta, es Yasmín, tú tienes cara de floja. Ay, mi vida, por las mañanitas, por las madrugadas, y ese morenito no me ha contestado nada. A que me escuchen, lo invito, si estamos en el jardín, dime que tienes, Yasmín, que yo no tenga negrito. Es mi amiga, yo la admito, es mi amiga, yo la admito, pero estuvo invitada, me contó emocionada, sabes que es muy testigo, cuando ella se fue contigo, a ella no le hiciste nada. Yasmín tiene una cosa, Yasmín tiene una cosa, que en el invierno le vibra, un sapo de quince libras, de forma maravillosa, se pone linda la cosa, hablamos ahora de Yasmín, no está, pero en el jardín hicimos esta lección, ella tiene un pocotón, tú tienes un poquitín. Escúchame en verdad, escúchame en verdad, no me vengas con encaño, aquí no importa tamaño, importa es la calidad. Yo tengo capacidad, yo tengo capacidad, soy una chica que brilla, por eso forma sencilla, te digo con emoción, yo me voy del revolcón, no me hiciste ni cosquilla. Es verdad la calidad, es verdad la calidad, es verdad la calidad, de nada sirven las libras, porque usted si se equilibra, calidad es la verdad, que sepa la sociedad, es de eso que descontrola, la rima no viene sola, y las rimas yo las atrapo, deme dos libras de sapo, aunque cueste veinte dólares. Bueno, qué caridad, mi señor, eso nos cuesta veinte dólares. Diga más, seguimos, seguimos. Un piano, tiene que estar hasta arriba. Vamos, 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 vamos a ver, vamos a ver. Ya, muy importante. ¡Ole está el público! ¡Ole está el público! Viene un piano, viene un piano, compa. ¡Ole está el público! ¡Hola, Teguillo! ¡Hola, Teguillo! ¡Vaya, Toño! ¡Vaya, Zamparando! ¡Ay! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ay, mi vida! ¡Vámonos a un latiguillo! ¡Vámonos a un latiguillo! ¡Cómo te guste, Victoria! ¡Porque tengo trayectoria! ¡Soy un muchacho sencillo! ¡Al verso le pongo brillo! ¡Ya se marcha el chorrenano! ¡Y por eso de antemano! ¡El pueblo quiere bailar! ¡Ya vamos a terminar! ¡Porque ahora le toca el piano! ¡Vámonos a un latiguillo! ¡Vámonos a un latiguillo! ¡Sí, señor! ¡Me toca a mí para que usted te mire! ¡Ahí! ¡Vente conmigo, morena! ¡Que yo sí te quiero a ti! ¡Vente conmigo, morena! ¡Que yo sí te quiero a ti! ¡Ah! ¡Ay, yo te dejo un pregón chorrero! ¡Vente conmigo, morena! ¡Porque soy agricultor! ¡Vente conmigo, morena! ¡Porque soy agricultor! No tendrás hambre ni pena Comerás de lo mejor No tendrás hambre ni pena Comerás de lo mejor Dice Comerás yuca con huevo Pero el candito frito y guineo se ha cochao Y cuando venga el mes nuevo Yo haré para ti un rico bollo Preñao, eso sí que es verdad ¡Eh! Tú serás para mí Y para nadie más Vamos a terminar, reguela ¡Nos vamos a retirar! ¡Nos vamos a retirar! ¡Muchas gracias, Eloy Prúa! Tu talento continúa Y guitarras que al tocar Te voy a felicitar A los amigos en acción Y en esta bella ocasión Mientras que suena el torrente ¡Que viva, viva la gente! En el nuevo revolcón ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! ¡Cómo anda la gente, cómo anda la gente! ¡Juan González! ¡Pillo pendienta! ¡Ahí está! ¡Sinto, Sinto Vega, Sinto Vega!